Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. La voz de las regiones. Tenemos una decisión política que tomar para lograr que ese territorio sea un lugar que sea amigable, por ejemplo, con la investigación científica internacional y nacional, y que además ofrezca todo lo que se necesita para que los científicos puedan venir y dejar aquí no solo sus conocimientos, sino también sus recursos, los recursos que los países invierten para tener una mirada sobre la Antártica, que es un territorio estratégico para el mundo. Por eso queremos ver la mirada que tiene el gobierno regional, que piensan los mismos personajes de Magallanes, el intendente entre ellos. Y aquí le damos comienzo entonces a Panorama 15 con este tema. En la Universidad Católica del Maule están trabajando con los extranjeros que llegan a vivir en la región. La idea es tener talleres para mejorar la inclusión enfocándose en la enseñanza del idioma principalmente y también en la inserción social, por supuesto. Y Giselle Brat nos informa. Desde principios de los años 90, nuestro país se transformó en un importante destino para los inmigrantes, provenientes principalmente de Latinoamérica y Centroamérica. Se estima que a la fecha son más de 450.000 los inmigrantes en Chile, y nuestra región no ha quedado ajena a esta situación, en donde más de 6.000 personas han decidido instalarse en este lugar. Dentro de ellos destacan la comunidad haitiana. Uno de los principales problemas que enfrentan es el idioma, lo que dificulta la posibilidad de encontrar un empleo. El idioma también tiene muchos haitianos que lleguen aquí, y luego no saben hablar español más que hablar francés, sino otras lenguas, inglés, y tiene muchos chilenos que ellos interesan, en que ellos no entienden lo que ellos están diciendo. Es por este motivo que la Universidad Católica del Maule, en conjunto con el Hogargo del Pastor y el Centro de Estudios de Migración, comenzaron un año atrás un proyecto de integración llamado Inmigrantes del Sistema Educacional de Chile, que busca, a través de la enseñanza de nuestro idioma, integrar a las personas en el ámbito laboral. A través de una mirada interdisciplinaria, un poco abordar qué está pasando con la migración, es un proyecto que se circuncribe a lo que es educación. No obstante, cuando entramos a trabajar con los datos a las escuelas, nos damos cuenta que hay una cuestión que tiene que ser estudiada, desde un enfoque mucho más holístico. Las actividades consisten en clases de lenguaje, talleres de emprendimiento, teatro y actividades para los más pequeños, que son realizadas por estudiantes de pedagogía en lenguaje de dicha casa de estudios. Para nosotros es sumamente relevante que nuestros alumnos, que están en prácticas tempranas y progresivas a lo largo de toda la carrera, también puedan tener experiencias como estas, que son complejas, puesto que se enfrentan a una tensión que implica tener que enseñarle español a hablantes que no son de la lengua española. La integración es un aspecto fundamental para lograr la realización de las personas y el programa incluye cinco aspectos claves, lengua, género, inclusión, escolaridad, territorialidad. Se estima que año a año la cifra de inmigrantes continúa aumentando y ante esta realidad las políticas públicas deben ir en miras de mejorar el lenguaje de aquellos que buscan una segunda oportunidad. Ya está en marcha el proyecto de la planta fotovoltaica La Huella, que se sumará a una serie de proyectos de este tipo que hay en la región y posiciona a la zona como una de las que más aporta al sistema interconectado central con energía renovable no convencional. Melisa Rodríguez con las noticias desde la región de Coquimbo. La región de Coquimbo cuenta con un total de 32 centrales generadoras con una capacidad instalada de 1025 megawatts de producción eléctrica y más del 65% corresponde a energías renovables no convencionales. La mayoría son proyectos de energía eólica con un 91% de presencia y en los últimos dos años la energía solar va creciendo a paso firme. Para sumar en el área fotovoltaica el proyecto de parque La Huella fue presentado por la empresa Austrian Solar Chile Spa y fue evaluado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la región de Coquimbo. Con la aprobación del proyecto se adhieren 84 megawatts que generará La Huella a solo 50 kilómetros al noreste de La Hiera, una comuna reconocida por su reserva de pingüinos de Humboldt y la belleza de Isla Damas, ciudad, que hoy espera avanzar en la energía renovable no convencional. Lo importante y la señal que estamos dando es que la energía solar en la región de Coquimbo llegó para quedarse. Este es un tremendo proyecto, un proyecto de 84 megas que por más de 200 millones de dólares de inversión y que va a permitir generar mano de obra en la construcción y también en la operación y también va a permitir que la comuna de Liguera, a través de la ley de equidad tarifaria, pueda conseguir una mayor rebaja en las cuentas de la luz de todos sus habitantes. Por lo tanto, son buenas noticias. Es un proyecto ambientalmente sustentable. La inversión para esta nueva planta solar supera los 200 millones de dólares proyectando la contratación de unas 600 personas durante su etapa de construcción, 7 personas durante la operación y 300 personas en la etapa de cierre, estimando su vida útil en 30 años una oportunidad de trabajo para los habitantes del sector. Son aproximadamente 200.000 paneles solares instalados en seguidores solares monoaxiales que siguen el movimiento del sol desde este hasta oeste, de manera que los rayos caigan lo más perpendicularmente posible a la superficie porque más directa es la recepción de los rayos, mayor es la cantidad de energía que reciben los módulos y entonces mayor es la cantidad de energía que se puede producir. Para hacer una comparación respecto a un sistema fijo, hay un 30% más de energía producida. Al momento de optar por la región, está la altura superior a los 1.700 metros en que se emplazará el proyecto, lo que favorecerá la radiación recibida por el suelo, además de las condiciones meteorológicas que dan finalmente la posibilidad de inyectar energía al sistema interconectado central. Una plaga de zancudos tiene preocupados a los vecinos del sector de Las Salinas en Talcahuano. Denuncian que los insectos están provocando alergias en adultos y niños. Exigen que el municipio fumigue para evitar consecuencias sanitarias mayores. Karin Gilman con la nota. Afectados por una plaga de zancudos, dicen estar los vecinos del sector Las Salinas en Talcahuano, los insectos están invadiendo toda la ribera del Canal Ifalde, aumentando su población los días de sol. Oye, estamos plagadas de zancudos. Sobre todo los chiquillos aquí en el furgón, me los viven picando, andamos, déle palmetazo. Sobre todo los días de calor, mucho, mucho. Ayer andaban por lo menos más de 20 dentro de mi casa. Y algunos andan como, o sea, no sé si andan infectados, pero dejan la roncha grande. Los habitantes aledaños al canal son los más afectados. Aseguran que para impedir las picaduras deben evitar salir por las tardes de sus casas, cerrar ventanas y comprar repelentes para proteger a los más pequeños. En el día cuando uno va caminando al paradero, cuando andamos con los niños jugando, siempre pasa el problema de los zancudos. Las ventanas las cerramos, nunca estamos con las puertas abiertas, ni menos en la noche. Trabaja y la viven a cada rato, así que hay que andar centrando temprano y cuidarse. Va a ocurrir todos los años. Aquí claramente que la población humana es la que llegó a este ecosistema, por lo tanto tiene que convivir. ¿Y qué significa esto? Que tiene que conocer a su vecino que tiene. Y el vecino se llama zancudo. Para este caso debe haber una educación ambiental, que en este momento no la está realizando el gobierno regional y también el municipio. El municipio está consciente de que es necesaria una educación ambiental para que conozca la población que se instaló en este sector, de que esto va a ser todos los años. Pero tenemos un problema este año, que generalmente empezábamos desde diciembre y hoy día ya estamos en noviembre. Pero por lo tanto estos son los efectos hoy día del cambio climático también. Pero esto es una situación que se repite cada año y que complica al municipio para poder combatir a estos molestos insectos, debido a lo difícil que se le hace poder conseguir el bactericida que elimina las larvas durante 60 días. Fuimos a hablar el año pasado con los otros dirigentes de San Marjo 2000, Vega de Perales, este tema. Y resulta que el Cine de Salud nos entrega un documento en que él dice que es la iluche, municipio de Talcahuano la que debe intervenir a fin de controlar todos estos focos de proliferación con la aplicación de medidas técnicas que permitan atacar los estados larvarios de esta especie. Además de eso, también se ha hablado varias veces con el señor Rivera, que es el director de Medio Ambiente. Él también dice que no hay plata para comprar los cebos. Los cebos también están vencidos, los pocos que hay que quedar en la municipalidad. Ya hace un mes y medio que hicimos el pedido. Esperemos que esto salga lo más luego posible. Porque esto hay que buscar el año pasado. Nos costó un mundo conseguirnos 20 sacos para hacer el proceso el año pasado, que terminamos en enero haciendo... Hicimos 5 batidas a este zancudo. Ahora, esto tampoco no se puede eliminar por completo. Siempre va a haber una presencia de zancudo. No conviene tampoco eliminarlo completo porque si no queda el nicho vacío y viene otro zancudo que es mucho más resistente. En el año 2015 se invirtieron cerca de 6 millones de pesos para la compra del producto. Pero la presencia de los zancudos es un problema que existirá siempre debido a que la zona donde proliferan es un humedal. Desde Concepciones fue el informe de Karen Gilman, Panorama 15. Quieren generar un espacio de reflexión y análisis sobre el acontecer y futuro de las principales variables de desarrollo sostenible a nivel local. Así se define Eneo 2016, que es el encuentro empresarial de O'Higgins, que se realizará el 22 de noviembre y convoca a autoridades, empresarios, profesionales y académicos para observar el escenario económico de la zona. Esta iniciativa se parece bastante a otras que hemos visto, por ejemplo, en la región de la Araucanía, en la región de Bio Bio, pero en esta región, como muchas otras, todavía no se habían reunido los distintos sectores para conversar cómo se imaginan el desarrollo regional. Y esta es una de las iniciativas que queremos resaltar en Panorama 15, pues es una de las bases para poder fundar un desarrollo sostenible en la región. ¿Quién mejor que los propios participantes pueden saber qué se necesita? Esas son las preguntas que se hacen, este grupo que tiene por un lado a los empresarios, también al sector público y también a los civiles, como para conversar cuál, por ejemplo, es la vocación regional de esta zona, cómo se proyecta hacia el futuro, cómo se compromete a los compromisos de cambio climático, cómo va a administrar temas tan críticos como el agua, etc. Así que ya tendremos las novedades de este encuentro. Hoy nos vamos con Patrimonio Nacional al extremo sur del país para conocer a los tejueleros del Ciprés, de las huaytecas. Ramón Carimonay y José del Carmen Coliboro navegan por semanas entre los más de 300 islotes de la región de Aysén buscando su materia prima para el trabajo, el Ciprés caído. Su viaje no es para nada fácil. Tienen un clima donde caen más de 4.000 milímetros al año y los vientos pueden alcanzar fácilmente los 60 kilómetros por hora. El Ciprés es una madera resistente y muy aromática que se usa para fabricar las tejas de los hogares que resisten a las lluvias, los vientos, la humedad, los insectos y hongos propios del lugar. Por más de 50 años estos hombres se han dedicado a mantener este oficio que tiene un alto respeto por la relación con la tierra y sus riquezas naturales, un uso equilibrado y sustentable de las materias primas. Este oficio es ancestral y lamentablemente solo tenemos dos cultores de este trabajo en la actualidad. Es por eso que Ramón y José son dignos de estar en nuestra sección Patrimonio Nacional. Nos vamos a una pausa a revisar fantásticas entrevistas que tenemos para usted. Ya volvemos. El espíritu regionalista no tiene límites para Banorama 15 y es por eso que estamos hoy aquí refrigerándonos en el extremo sur de Chile junto al intendente Jorge Flíguez, de la región de Magallana y la Antártica chilena. Intendente, muchas gracias por recibirnos aquí en su territorio. Paloma, un placer de poder estar con ustedes y recibirnos finalmente en nuestra tierra sin tanto frío. Los que venimos del norte tenemos otra sensibilidad. Otra sensibilidad. Y bueno, de acá todo hacia arriba es norte, así que estamos en el extremo sur del continente. Intendente, el año antepasado nos reuníamos en la capital para hablar sobre los planes de desarrollo regional y cuáles son los focos que tiene Magallanes para los próximos años en su mirada de crecimiento. Y hoy día queremos hacerlo aquí, en la reserva de Magallanes, mirando Punta Arena, dónde se va a implementar todo este plan. ¿Cuáles son las principales miradas que tiene hoy día el gobierno regional para crecer? Bueno, comentar algunos temas que son motivos de la visita y de lo que ustedes van a estar recorriendo la región. Este territorio tiene una inmensidad de aproximadamente el mismo tamaño que Grecia para tener un punto de comparación, sin contar la Antártica chilena. Y si contamos Antártica chilena, estamos hablando del 62% del territorio nacional. Y ahí, en una región que es isla, no tenemos conectividad hoy día territorial directa con Chile, tenemos que pasar por el lado argentino, hay temas que son fundamentales. Uno es el de conectividad, y el otro es la definición de futuro. Y en esa definición de futuro, lo hablábamos en 2014, la región ha elegido ser una región de ciencia de nivel mundial, y también una región que pueda acoger a los magallánicos, a los chilenos y al mundo con las bellezas que tiene. Entonces, uno de los elementos fundamentales también es el desarrollo turístico. Hagamos un poco, entremos un poco en esa declaración que hace, porque tomar una definición regional de ser un laboratorio, ser un foco, un polo científico para Chile, significa, me imagino, abandonar cosas y elegir cosas. ¿Qué cosas ha abandonado y qué cosas hay que elegir? Tiene que elegir la región de Magallanes para poder tomar ese rumbo. Bueno, desde el rescate de las riquezas que tenemos desde nuestros pueblos originarios que están más de 8.000 años acá, especialmente Cahuascar y Lleganes que han sobrevido en grupos muy pequeños de lo que fue prácticamente un exterminio en su tiempo, tanto natural, pero también humano. Y las bellezas que tenemos desde el Parque Nacional Bernardo Higgins hasta la Antártica, el esfuerzo cuando hace una definición de la región es muy importante. Hoy día están definidas cinco áreas productivas bastante claras en la región, cinco áreas que han ido, algunas creciendo enormemente, turismo. Y el turismo de intereses especiales, especialmente pensando en ciencias, pensando en grupos como adultos mayores, como personas que están, le interesan elementos fundamentales del territorio, para nosotros es fundamental. ¿Existe un turismo de ese tipo? ¿Existe interés? O sea, ¿hay poblaciones que vengan acá particularmente por el valor científico que tiene esta región? Sí, absolutamente. Yo te quiero contar que cuando la región hace una definición, como la hicimos en 2014, y como se venía conversando muchos años a través de lo que era el Parco Mora, lo que estaba haciendo la Universidad de Chile, North Texas, ya el número de científicos cada año ha ido aumentando significativamente. Y eso en el ámbito, por ejemplo, de ingreso a la región y lo que significa... Ha impactado. Ha impactado enormemente. Solamente el territorio, la logística antártica y el turismo antártico, el año pasado se estima que teníamos un ingreso en esos elementos, dos elementos, alrededor de 80 millones de dólares, como ingreso potencial de la región y real. Ahora, Intendente, cuando uno toma esa definición, si uno quiere mantenerse en el cuadradito de ser los proveedores de laboratorios naturales, tiene que cuidar el laboratorio. ¿Qué es lo que ha dejado de hacer para poder, esta región, para poder plantearse con esa mirada de desarrollo? Bueno, un tema fundamental ahí es cómo declara el territorio. Y ya en distintos gobiernos y particularmente lo que hemos hecho con la Presidenta es integrar el último gran parque nacional en Yendegaya, que se une a la reserva, a la biósfera de Cabo de Ornos, que vamos a estar visitando en estos días. Y eso significa que, por ejemplo, no hay otro territorio en Chile que el 60% tanto de su territorio terrestre como marítimo esté dedicado o reservado en base a parque nacional o reserva o territorio priorizado. Y eso significa que hay cosas que se pueden hacer ahí, como conservación, turismo específico, investigación, y cosas que no se pueden hacer. Y de hecho, por ejemplo, en el esfuerzo que hoy día está tan de moda, en el esfuerzo de piscicultura, hoy día estamos haciendo todo un proceso de relocalización porque las pisciculturas por normativa no pueden estar en parques nacionales. O sea, estamos en el 60% del territorio donde no se podrían estar ubicando. Eso significa definir muy, muy bien el territorio y tenemos una gran ventaja en lo que pasó en el norte para nosotros, sur del país, en cuanto a que... Estamos hablando, para todos los telespectadores, estamos hablando de Puerto Montt. Estamos hablando de Puerto Montt, estamos hablando de Aysén, en que uno puede decir, ¿sabe qué? Estos canales vamos a conservarlos, estos canales se pueden hacer procesos reactivos, tenemos que ver si son procesos reactivos de pesca menor, pesca mayor, piscicultura, y eso hoy día es la definición que hoy día está haciendo la región de Magallanes. Ahora, estamos también hoy día con muchos desafíos en materia de conectividad, pero también hay unos ejemplos que basta mirar un poco para el lado argentino. Mucho tiempo la región de Magallanes ha sufrido porque Argentina sí priorizó territorios muy australes, pero la forma en que se han priorizado hoy día no puede convivir bien con una definición como la que estamos haciendo ahora, por ejemplo, laboratorio natural, porque hay mucha explotación, hay mucho tránsito. ¿Cómo se va a regular eso? ¿Hay alguna definición sobre la capacidad de carga que va a tener este territorio en materia turística, por ejemplo? Sí, se están haciendo los levantamientos. Nosotros tenemos la ventaja de que todavía esa misma dificultad territorial ha hecho que, por ejemplo, estemos cuidaditos y estemos sin un camino de ingreso masivo, eso significa que la gente que llega a la región básicamente llega por vía aérea o vía marítima y ya acota mucho la población que llega a la región, pero aparte estamos con rutas de penetración que en esa ruta de penetración, por ejemplo, en Tierra del Fuego hacia el Canal Biglen, que es la ruta hacia Yendegaya, esa ruta tiene que ser estudiada y en eso estamos con Cernatur, con Corfo, con la universidad también, viendo las, como dices tú, las cargas, cómo vamos a hacer ese turismo, cómo vamos a hacer un turismo conservador, cómo eso también tiene un costo, cómo hacemos una conservación que esté reflejada en el ingreso de visitas como en cualquier parte del mundo. Intendente, cuando uno vive en un país centralista como es este, es muy difícil explicarle a todos los chilenos y sobre todo a los capitalinos por qué es valioso hacer un proyecto de conservación y por qué es valioso hacer un proyecto regional así. La gente de Magallanes dirá que nos importa, pero la verdad es que como somos parte de un territorio es importante tener argumentos para todas las resistencias, ¿verdad? ¿Cuál es el argumento para todos los chilenos de que es necesario tomar una definición así y no, por ejemplo, dedicarnos a explotar, no sé, qué tipo de riquezas puede haber debajo del suelo, pero porque no nos dedicamos a otros más los propios. Bueno, tal como te mencionaba, los Magallanes tienen un tamaño como Grecia, en sí mismo un país completo territorialmente, estaría dentro de los 200 países a la mitad, un país número 100 en tamaño. y eso significa que hay procesos clásicos que han estado en la región que se pueden mantener, por ejemplo, la ganadería en un proceso clásico, pero hay riquezas que son extraordinarias, la belleza, la naturaleza, la ecología que tiene Magallanes, hoy día en un mundo que está haciendo un esfuerzo gigante en el cambio climático y especialmente evitando o trabajando para evitar una extinción progresiva de especies. Hoy día vale más. Hoy día vale mucho más lo que tenemos en el territorio que muchas cosas que era, como por ejemplo antiguamente, talar indiscriminadamente bosques que son de cientos, por no decir miles de años. Ahora, nos queda muy poco, usted sabe que estas entrevistas de Panorama 15 se nos van volando porque hay demasiados temas. ¿Cuál sería el siguiente eje que este gobierno está tratando de impulsar y de qué forma lo va a impulsar pensando que queda tan poco de gobierno? Bueno, nosotros estamos con proyectos muy muy importantes que tienen que ver con la habilitación de la región. Si queremos ser una región de concentración, una región de ciencia, una región conectada, hay elementos que ya están en proceso y como están en proceso tenemos que asegurarnos que estén iniciados o terminados. Uno de esos es la conectividad a lo que es marítima, aérea, terrestre, la conectividad digital. Estamos tan lejos que para estar conectados al mundo necesitamos esa conectividad y para hacer ciencia también. entonces estamos con el proyecto de fibra óptica austral, el más grande que ha hecho Chile para llegar no solamente hasta Punta Arena que está a nuestra espalda sino llegar hasta Puerto Williams y ojalá algún día hasta la Antártica y eso significa que Magallanes toda su información la puede mandar al mundo y puede recibirla acá. y lo otro es la habilitación para hacer ciencia y eso hoy día Magallanes significa estar avanzando con un proyecto de diseño internacional del centro antártico internacional que va a estar acá en Punta Arena el centro subantártico que va a estar en la reserva de la biósfera en Puerto Williams que va a ser un centro que va a ser un tremendo eje en colaboración con este centro antártico estamos hablando de varios cientos de metros de laboratorio a disposición no solamente de Chile sino que de todo el mundo así como hoy día están los astrónomos en el norte. De verdad nos queda un minuto pero ¿cómo lo va a ser para que este proyecto también sea el proyecto del siguiente gobierno? Uno nunca sabe quién gana en el futuro. Yo acá es fundamental lo que la población y la gente de Magallanes siente en su territorio y yo creo que aquí hay unanimidad un ejemplo lo digo las regiones del sur de Chile y Ceni y Chile aquí hay unanimidad que nuestra principal riqueza aparte de nuestra gente es nuestro territorio así que aquí hay bastante consenso en general en Magallanes todos atornillan hacia el mismo lado. Más o menos para el mismo lado. Bueno, que así sea pues nos lo queremos invitar ya para más adelante a otra entrevista en Panorama 15 para hablar un poco más ya sobre el eje científico en particular y queremos agradecer que haya tenido este tiempo para nosotros. Bueno, placer y todos cordialmente invitados a la cúspide del continente americano. Hasta aquí llegamos con esta entrevista siempre se nos queda corto la verdad hay demasiados temas y este territorio es un territorio relevante para todo el país no solo para la región de Magallanes en cuanto aporta diversidad aporta reflexión y aporta una mirada que el mundo está levantando en el contexto del cambio climático pero también en el contexto de la necesidad de cuidar el agua y otros recursos que se están volviendo más valiosos cada vez a medida que pasa el tiempo. Así que esperamos que se quede con esto que vea la siguiente entrevista y nos vemos otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad Miramos tu realidad Panorama 15 La voz de las regiones ¡Gracias!